bueno por aquí mi recao o cilantro de hoja larga como ya les había enseñado ya está con más semillas pienso trasplantarlo y sembrar nuevas semillas ya hace como un mes que les había enseñado parte de esto ahora les voy a enseñar las flores que rescate quieren bien pequeñitas si no lo recuerdan pueden ir al vídeo anterior y van a ver y miren qué grandes y qué florecidas están casi todas han crecido bastante aquella está como muriéndose pero por aquí hay otra miren ese cactus que parece un conejito por aquí la passion fruit había echado tres flores pero parece ser que no vino ninguna bombolví o alguna abejita que la polinizara porque ha estado mal el tiempo pero está prosperando y por aquí los palos de naranja están bien bonitos por aquí el arbolito que les dije que mi esposo me regaló también está bien grande por aquí una de las plantitas que estaba bien pequeñita miren ya está bien florecidita le voy a dar vuelta para que la vean creo que la salve la otra que está por ahí pues están más pequeñita y esa miren qué hermosa miren qué preciosa es peluita está muy bonita también y esta de aquí abajo miren crecieron yo pensé que no iban a crecer están hermosas una violeta y la otra color rosita y por allí hay una de las rosas por aquí está la otra plantita de passion fruit se la voy a enseñar por aquí miren ha crecido bastante estaba bien pequeñita y estas plantitas que están aquí miren qué hermosas están recuerdan que se las había enseñado ambas que eran diferentes pero ambas están bien florecidas miren quiero que las vean porque es que pensé que iban a morirse pero no están bien florecidas bien bonitas bien bonitas y los castos ni se diga miren están echando orejitas parece como un osito o algo así y este mire qué grande las orejitas y este por aquí he hecho una y este otro va a echar miren está echando una pequeñita por ahí pero tiene aquí otra por aquí y por aquí puse un pedazo de piña a ver si se da no sé si se va a dar y por aquí están las rosas como que iban a florecer si iban a florecer miren miren va a florecer creo que sí esta ya había florecido y algo me las estaba matando oh creo que todavía hay algo que me las está comiendo es que aquí hay muchos insectos en Carolina del Norte y este miren qué lindo está son las azucenas que todavía no ha echado por aquí está el peach tree y por aquí miren una de las que estaban allí afuera que florecieron y este miren qué grandes están estas sí que crecieron grandes y miren bien florecidas y por ahí esa está bien bonita esta también por ahí tengo algunas suculentas que tengo que trasplantar y esta el don diego creo que el don diego no sé bien el nombre pero miren creo que no es un don diego pero miren les voy a enseñar desde acá está bien florecida pero bien florecida déjenme irme lejito para que ustedes vean cuán florecida está está hermosa y por acá don diego miren este don diego también está precioso este ya echó y creo que este de aquí también tenía va a echar una flor rosita y esas de ahí que son son unos albutos que echan unas flores como unos ramos color azul a veces rosita no sé qué color es el que va a echar este pero hay algo que me los miren no sé qué es lo que está comiéndosela me he quitado muchas hojas pero hay algo que me lo quiere destruir y por aquí mi esposo me había traído una plantita de maíz y por aquí hay el perro yo creo que lo partió eso es este cebollín onion rings déjenme tapar por aquí mi recaudo que no quiero que se me metan los insectos a destruirlos yo lo tapo así y por ahí están las plantitas y vamos a pasar por acá les voy a enseñar aquí está esta está preciosa miren la estoy salvando porque algo también la quería destruir y por aquí miren se recuerdan los ajícitos decorativos ya la florecita echó miren qué bonito ya mismo se ponen rojos por ahí están los cactus suculentas por aquí estas bellas miren florecieron preciosas y una suculenta nació ahí por aquí están muy suculentas por aquí están y por ahí está Niro que se me metió en medio ya saben cómo es y estas que pensé que no las iba a ser pagas miren van a florecer van a florecer y de hecho estas ya he hecho una florecita son como una especie de margarita y por aquí por el otro green house pues las ¿cómo se llama esta? la cintronela un ganchito lo espeté ahí y se dio pero los otros es que es el que puse se murieron y por ahí están las demás suculentas aquellas florecieron también por ahí los helechos que están atacando por aquí miren esto qué bonitos están muy bonitos y ahí más recao y esta se puso bien bonita también miren muchas flores blancas muchas flores blancas y por ahí miren esta no la había visto se pusieron bien bonitas también tan suculentas oh wow están todas muy bonitas esperemos a ver eso es todo lo que tengo hoy para ustedes y miren el día está entre se pone nublado y el sol quiere salir por acá hay un arbolito y eso es lo que hay por el día de hoy soleado y nublado y mi perro Niro 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 no comas yerba la patita give me five give me five give me five Niro give me five give me five give me five give me five good boy ok ahora vamos a dejarlos a ustedes despediéndonos con esta plantita bye